Los morados pelean con Natalia y Nacho Casano Resulta que la participante Natalia estaba pasando por el pasillo y dijo un comentario que para nada les pareció a los morados pues Daniela manifestó que cuando Natalia estaba caminando mencionó la siguiente frase Somos los veganos mala gente y aparentemente Nacho Casano también siguió este mismo comentario pues en palabras de Daniela Nacho Casano mencionó que también existían carnívoros mala gente pero con palabras altisonantes Ante esto Laura Bozzo manifestó que había diferentes formas de desenmascarar a las personas ya que si alguien agrede e insulta es porque sus argumentos se acabaron y seguidamente manifestó que puede haber gente que es vegana pero con malas intenciones y gente que podía comer carne y eran excelentes personas e incluso comparó lo que dijo Nacho Casano con una persona homosexual ya que constantemente la sociedad los ha estigmatizado sin embargo puede haber personas que son homosexuales que tienen una gran vida, un trabajo, empleo y una vida buena dando a entender que la sociedad ha avanzado para todavía tener este tipo de estigmas simplemente porque una persona come carne o verdura y posteriormente Daniela comentó que Nacho Casano prácticamente la desconcertaba pues posteriormente este contrincante mencionó que era más fácil mantener a un pollo que a un niño por si fuera poco le mandó un mensaje a las mujeres del público manifestando que no confiaran en Nacho Casano y que tuvieran cuidado con él ya que obviamente este tipo de pensamientos la desconcertaban e impactaban seguidamente Laura mencionó que ella por sus propios ojos si ha visto a niños con hambre que realmente han tenido una vida muy dura y que se le hace perfecto que haya protección animal pero la vida humana también era importante puesto que Laura estaba más involucrada en otros temas como ayudar a las personas ya sea por enfermedad, por alimento o por cualquier otra cosa puesto que prácticamente a eso se ha dedicado toda su vida a ayudar fundaciones y a personas que lo necesiten y se le hace de muy mal gusto que Nacho Casano tenga ese concepto de las personas que comen carne y bueno, en pocas palabras podríamos decir que esta es otra pelea que se ha vivido en la casa de los famosos así que dime tú qué opinas de todo esto déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto suscríbete para más video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!